Diputado Ferran de Iglesias, ¿qué opina? ¿Qué dice de esto? Que yo había escuchado toda una colección de Apero Macri idiotas, pero realmente este se lleva todas las palmas, porque muestra todo. Lo primero que muestra es el medievalismo. Yo recuerdo que este gobierno empezó diciendo que era un gobierno de científicos. Ahora estamos con la mufa y la macumba. Primera cosa. Segundo, el sectarismo. ¿Quién es el que empieza con la grieta? Porque si la oposición hubiera salido, por suerte, a decir no, la culpa es del gobierno, sería idiota, pero realmente que pongan en el medio de la grieta una derrota de Argentina. El sectarismo también porque parece que los únicos argentinos son ellos. El peronismo, si sos peronista sos argentino, si no, sos una especie de conspirador como Macri o como a mí me dijeron, pregunté a él no sé qué cosas para ver el partido de hoy, me dijeron, no, tu selección, la de Estados Unidos jugó ayer, pero no uno, como 50. Pero es cierto que es un poco la idea de lo medieval. Los dueños monopólicos del país, pero además no les conviene, no les conviene porque es fácil recordar la cantidad de títulos que ganó el Boca de Macri, me parece que ahí no era mufa, o sería muy simple entrar y chicanearlo y decirle, miren muchachos, ustedes son los que más gobernaron el país, pero las dos copas, los dos campeonatos del mundo que se ganaron, ninguno fue bajo un gobierno. De todas maneras, si los dos... Quería entrar en la idiotez de esta gente, pero bueno. Si los próximos partidos no se ganan y nos quedamos acá, planchados en la primera vuelta, ya hay un argumento y a quién echarle la culpa de algo, Dios no lo permita, pero ya está preparado. Pero dónde hemos llegado, ¿no? El país de Sarmiento, el país de Leloa. ¿Cómo terminaría esta actitud que tienen estos muchachos? ¿Cómo va a terminar para cualquiera de los dos lados? Supongamos que Argentina, como todos queremos, gane los dos partidos, pase de ronda, incluso hasta se podría llegar a consagrar campeón mundial, porque el fútbol es así. Usted también... Hago lo que haces vos, ¿no? ¿Esto hace vos? Hago lo cruzo los dedos para que Argentina sea el campeón del mundo, porque yo creo que realmente, si el gobierno aprovecha un clima de triunfo, dura un día, dura dos días. Después la gente con la realidad cotidiana, con la desocupación, con la inflación, con la falta de laburo, con la inseguridad. Bueno, la gente merece, Alfredo, la gente merece tener un ratito de alegría. Un poquito de felicidad también, sí, un poquito de felicidad. Pero bueno, quería saber la opinión suya en este tema, diputado Iglesias. No, ojalá, desde luego, ojalá. A mí me parece que esto es sin influyentes, ya se ha demostrado que son entusiasmos que no bañan para siempre un gobierno, y nadie considera que un triunfo ni una derrota sea en obra de un gobierno. Está muy claro que eso no tiene nada que ver. Ojalá que el equipo se recupere. A mí no me preocupa tanto el resultado, sino que vi al equipo físicamente mal, con muchos jugadores medios rotos que hubo que cambiar, el propio Messi. Eso me preocupa, pero ojalá que se recuperen, ojalá que tengan... Son los momentos en que se muestra de qué pasta está hecha un equipo. Y bueno, ojalá que podamos celebrar todos juntos, y ojalá que dejen de seguir tirando esto dentro de la grieta, porque además me parece, pobre muchacho, que no le conviene. Bueno, esto es... Por la boca de la Roque habla Cristina, y lo que dice claramente es, yo no tuve nada que ver, o lo puse a Alberto, pero no soy parte de este gobierno. A mí me quedaron muchas dudas, yo lo vi en el reportaje ayer. Lo primero que me asombró es el tono. Un chico bien educadito, Remerita Penguin, hablando muy modosito. Yo me acuerdo de la Roque. La Roque era uno de los que, aquel día de las 14 toneladas de piedra, iba y venía, y llevaba mensajes de un lado para el otro, y volvía a la cámara, haciendo correr la bolilla de que había muertos, y de que la represión era feroz, cuando en realidad la que estaba recibiendo los piedrazos era la policía, la Roque. ¿Y el Congreso de la Nación? Sí, el Congreso de la Nación. La Roque es el que le dijo a Torranta, en una reunión de comisión, a Laurita Alonso. Digo, este tonito tan amistoso anuncia una intención de Cristina, de dejar afuera, me parece, a Lala, entre comillas, moderada, los que nos vendieron a Alberto como el moderado, y asumir un lugar donde pueda tener algún rol. Pero además, acá hay un... Yo me quedé con muchas preguntas para hacerle a la Roque. Yo le hubiera preguntado cosas de actualidad, más allá del pasado. Por ejemplo, ¿apoyan o no apoyan a Massa? ¿Están de acuerdo con el ajuste que está haciendo Massa o no? Porque ahí no hay una respuesta. Hay una respuesta de, nosotros estamos a favor de Massa y del ajuste, pero en contra del ajuste. Una contradicción evidente. Otra es, ¿cómo es esto de que no son parte del gobierno, pero tu grupo, la Cámpora, maneja el 70% de las cargas? Claro. Son cosas que me gustaría haber escuchado de la Roque. Fernando Iglesias, ¿qué es esta moda de cerrar la grieta, cerrar la grieta? ¿De qué manera, como de lugar, no se puede? Bueno, en el hipotético caso que alguien quisiera cerrar, la pregunta sería, ¿cómo se hace un acuerdo que ellos cumplan con gente que viola sistemáticamente el acuerdo principal que tenemos los argentinos, que es la Constitución? Porque no es episodios remotos, es de ahora. Es decir, Cristina manipuló las designaciones al Consejo de la Magistratura, la Corte le dice, señora, usted hizo trampa, y ella desacata, es decir, directamente logra que el Senado sancione lo que ella quiere, que es un desacato abierto a la Corte. Es decir, no está respetando la Constitución. ¿Cómo podemos pensar que quien no respeta la Constitución mañana va a respetar un acuerdo entre partes? Ya es absurdo. Claro, arranque, eso ya tiene un problema grave. Primero es un problema de cumplimiento imposible, aunque hubiera esa voluntad, que yo, por supuesto, no la tengo. Después viene Felipe González y empieza a hablar del Pacto de la Moncloa. Yo le haría una pregunta, Felipe, por quien tengo un enorme respeto, le digo, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque la guerra civil terminó en 1939 y hasta 1975, que estuvo Franco, no hicieron el Pacto de la Moncloa. ¿Por qué no lo hiciste antes, Felipe? Y bueno, porque para poder hacer un acuerdo de este tipo necesitas actores, políticos responsables, respetuosos de las leyes, respetuosos de la Constitución. No podías hacer un Pacto de la Moncloa con Franco, por eso no lo hiciste. Bueno, nosotros no podemos hacer un Pacto de la Moncloa con esta gente. Y hay un argumento más que me parece importante, porque acá, a vos y a mí nos van a contestar, pero vos estás hablando del kirchnerismo. Ojo que el peronismo es otra cosa. Vamos a admitir ese argumento. Me permito señalar que yo soy diputado desde 2007 y he visto, durante mi, este es el tercer mandato, he visto siempre votar juntos en todas las cuestiones cruciales al peronismo con el kirchnerismo, sistemáticamente, y que la mayoría, como sé, cuando Cristina separa el bloque del Senado, queda claro que la mayoría es peronista, no kirchnerista. Pero vamos a dársela. Hay un peronismo que es distinto. La soporta Cristina y no es que la quiere. Ahora, el peronismo, nosotros si hacemos algún tipo de acuerdo con alguna fuerza política es para cambiar las cosas, para cambiar un estado de postración de la Argentina. Como dice Macri, somos el cambio y no somos nada. Ahora, vamos a hacer un cambio en la Argentina y decir, a ver, vamos a hacer un cambio en la legislación laboral y en las asociaciones sindicales. ¿Quién se opone? La CGT peronista. Vamos a hacer un cambio educativo, Varadel. Vamos a hacer un cambio en la coparticipación porque no puede ser que las provincias tengan más empleo estatal que privado y que el 80, 90% lo pague la coparticipación. ¿Quién se opone? Todos los gobernadores peronistas. Vamos a cambiar el funcionamiento de la economía para que los sectores competitivos puedan crecer y que... ¿Quién se opone? Todos los sectores subsidiados que están con ellos. Entonces, el peronismo se ha transformado en el representante de la patria corporativa empresarial y de la patria subsidiada, las provinciales, los piqueteros, todos los que viven del país productivo. ¿Alguien puede pensar que se va a suicidar? Eso no es que se equivocan, es que son la representación específica de esas provincias, de esos sectores económicos, de los piqueteros y de todos los que viven en la patria corporativa y en la patria subsidiada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un acuerdo para cambiar con quienes son los principales agentes de que no haya cambio? En un país al que a todos le va bien, a esos sectores le va bien o por lo menos tienen privilegios que lo están dispuestos a arriesgar y por lo tanto el peronismo tiene un discurso contracultural y... Pero es el partido del estatus quo, es el partido del establishment. Cuando vos ves todas las partes en las que la Argentina está trabada en su desarrollo y estamos todavía intentando resolver problemas de la segunda mitad del siglo XX cuando ya estamos entrando, digamos, estamos llegando a la primera mitad del siglo XXI y encontrás siempre los gobernadores, los sindicatos, los sindicalistas, los piqueteros, todos agrupados con una dirección política que, digámoslo, ha sido brillante, ha sido brillante porque ha tenido una capacidad a pesar de representar a los sectores más atrasados de la Argentina, han sido ellos los que han tenido la hegemonía política. Esa es una crítica para nosotros y es una crítica en el sentido no de que somos todos iguales, sino en que tenemos que representar un cambio de eso, este equilibrio entre la patria productiva y la patria subsidiada no va más, el país productivo se está fundiendo, la patria subsidiada no logra sobrevivir y tenemos que cambiar las cosas porque si no, no hay destino para este país. La pregunta respecto de la cantidad de empleados públicos que ha metido en tres años, más de 45.000 Axel Kicillof, ¿qué va a pasar en el futuro con un gobierno no peronista, no kirchnerista si es que llega? Bueno, es un lindo tema, ¿sabés por qué es un lindo tema? Porque es uno de los temas en donde nos corren con no hicieron los cambios que había que hacer, son todo lo mismo, ahí tenés los 40 y pico mil que mete Kicillof solo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a los datos, el tiempito de la pausa me sirvió para buscar algunos datos. A nivel nacional cambiemos de 2015 a 2019 bajó en 59.553 los empleos públicos, disminuyeron a nivel nacional 60.000 en nuestra administración. El problema es que no bajó el total del empleo público, ¿por qué? Porque eso fue a nivel nacional donde mandábamos nosotros, donde subió en las provincias, ¿querés algún dato de la provincia? Los tengo acá, este lo hice, lo publiqué en mi último libro, son las provincias en las que ganó el peronismo en esa elección tan espantosa que hicieron en el 2021, ganaron en 8 provincias. Te paso los datos, te imaginás qué provincias son, no hace falta decirlo. Te digo, por ejemplo, Santiago del Estero, 56% es empleo estatal, ¿quién lo paga? 89% con la coparticipación. La Rioja, 75% empleo estatal, coparticipación, paga 91,3%. Formosa, 57% empleo estatal, 93% pagado con la coparticipación que pagamos todos los argentinos. Después vienen Catamarca, Salta, Tucumán, Chaco, San Juan. Empleo público, 72%, 50%, 46%, 58%. Pagado, 89%, 67%, 77%, 73%, 85% y 84% pagado por la coparticipación federal. Ese es el medioevo peronista, está en las provincias del norte y está en los municipios del conurbano y es el gran núcleo, el gran bolsón de pobreza que tenemos que atacar la pobreza, no a los pobres, y ofrecerles una solución que es empleo productivo, empleo en blanco, creación de fuentes de trabajo. No lo vamos a conseguir si seguimos diciendo que todo es lo mismo y no vemos las diferencias entre lo que concretamente, más allá de las declaraciones, hizo el peronismo en su historia y en su último periodo y lo que hizo cambiemos y lo que vamos a hacer que seguramente va a ser más. Una cosa increíble a esta altura del partido y la sumisión de Cuba frente a algo evidente que los que atacaron fueron los rusos, sin duda. Bueno, es muy claro y es muy claro que se está conformando todo un sector que está Cuba, está Venezuela, está Irán, está Rusia, está China que son claramente las autocracias que les gustan a ellos. No son de derecha ni de izquierda porque China es de izquierda y Rusia es de derecha y en realidad no son ni una cosa ni la otra, son simplemente sistemas totalitarios y quienes crean que adherir a eso políticamente no tiene consecuencias en la vida concreta de cada uno de nosotros, se equivocan. La mala inserción de la Argentina en el mundo ha tenido siempre consecuencias catastróficas. Y permitime desmentir, señalar la incoherencia. Por un lado, estos muchachos acá nos dicen Argentina tiene que vivir con lo nuestro porque si nos conectamos al mundo nos empobrecemos y después explican la miseria espantosa en la que vive Cuba con un supuesto bloqueo que además no está. Fernando Iglesias, diputado, muchísimas gracias. Mónica Gutiérrez y por supuesto Debra Plájer un verdadero gusto. Muchísimas gracias y hasta mañana. No se pueden ir de la nación más...